...de los alemanes atrastaron a Australia 4 por 6. El primer gol fue obra de luchas con golpes tras el servicio de Thomas Müller. La 12 marcó su décimo primer gol en Copa del Nino aprovechando el centro del capitán Tim Blanc. A los 56 minutos la estrella de Australia, Tim Keiji, fue expulsado tras la dura infracción sobre Basquiat Vanzaya. Y el reaccionó el golpe de prisión del joven Thomas Müller para el tercero. Solo tres minutos después de haber ingresado al terreno de fuego, el brasileño naturalizado Jerónimo Macau, y su efectiva la asistencia de la estrella juvenil Besuto Sí. De esta forma, se confirmó la goleada de la maria sobre Australia por el impecable trabajo de la cicleta mexicana encabezada por Marco Antonio Rodríguez.